Es bien delicado meterse en algo que no sé. Yo creo que decir, ah, ahorita se puede malinterpretar. Galilea Montijo recientemente fue abordada por diferentes reporteros y medios de comunicación. Ella habló acerca de la situación legal que está teniendo su amiga, la ex conductora de televisión Inés Gómez Montt. Recordemos que ella es señalada, junto con su marido, de haber utilizado fondos públicos. Puede hablar del amor que yo le tengo a Inés, a su familia, a sus chiquillos, a mi hija. La guapa caliciense presentadora del matutino hoy aseguró que desea con todo su corazón que todo se esclarezca y se pueda arreglar, no solamente por el bien de su amiga, sino principalmente por el de sus hijos. Ella es una mujer que era, con mucha fuerza y mucha fe. Esperemos que este trago amargo lo pasen rápido. Así es, tan buenas amigas son que Galilea Montijo es madrina de una de sus hijas. Galilea resaltó que Inés Gómez Montt es una mujer de fe y que toda la gente que la conoce, de una manera un poco más personal, saben perfectamente el gran ser humano que ella es. Estoy segura que ella lo está pensando, tiene que cumplir como ciudadana, no nada más porque sea como figura pública. Sin embargo, parece que Galilea Montijo, aunque no quiere dar su opinión abiertamente sobre este tema, sí dijo estar 100% consciente de que Inés Gómez Montt debe de mantener muy clara su situación con Hacienda. Galilea dijo esto porque, al parecer, ella misma ya tuvo una experiencia similar. Yo estoy con ella, yo la amo, la adoro, que la quiero, porque ella es una mujer de mucha feta. Cuando se le preguntó sobre esto, Galilea contó que hace mucho le sucedió esto a ella, que le avisó a Hacienda que tenía un papelito por ahí extraviado y que a la mera hora mejor no hubiera dicho nada. Entre risas, Galilea nos cuenta esto y de manera indirecta nos hace pensar que probablemente pagó mucho, mucho dinero. Todo porque por avisarle a la autoridad. Cuando en el programa de espectáculos de TV Azteca Ventaneando tocan este tema, Pati Chapó y sus compañeros se notan muy, muy incómodos. En esta reciente emisión del programa, ellos se veían sumamente nerviosos. A cada rato se volteaban a ver, cuidando de no decir, información de más o de menos. Pero no querían dar tal cual su opinión. Ellos lo evitaron a toda costa. Por supuesto, debido a la delicadeza de la situación. Pues no podemos hacer ningún comentario. Si su esposo tuvo algo que ver con enfrentar las leyes. En Ventaneando, incluso mencionaron que ellos tenían que esperarse a tener la querella legal físicamente. Para ver de qué se trata todo este asunto legal. Pero esto nos hace dudar mucho. En los últimos días es de lo único que se habla. Se ha mencionado palabra por palabra. De lo cual está siendo señalada Inés Gómez Monti y su esposo. ¿Qué Pati Chapó y sus compañeros no tienen esta información a la mano? ¿O tal vez lo están tratando simplemente de ocultar? Durante el matutino de Televisa, Galileo Montijo ha mencionado muy poco. Sin dar muchos detalles de lo que está viviendo su amiga. Con sus propias palabras, la jalisciense dijo que Inés está muy tranquila, que está bien. Pero que sí tenía que ir a hablar con las autoridades. Y verse frente a frente con la justicia como debe de ser. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.